bueno para la siguiente voy a hacerles conocer un poco de los límites para que ustedes tengan conocimiento para poder evaluar más adelante a más infinito es igual a infinito más a pero la respuesta es el infinito de hecho no si yo al infinito voy a sumarle a pues nunca va a ser a siempre va a ser el infinito ahora a le quito el infinito o al infinito le quito el a también igual me va a quedar el infinito cuando yo multiplico a por infinito o infinito por a también es el infinito ahora infinito por infinito de hecho que va a ser el infinito otro a entre infinito es igual a c infinito entre a es igual al infinito y a entre cero es el infinito bueno es que les estoy mostrando de los límites porque vamos a utilizar cuando nosotros resolvemos algunos problemas け crisis y bueno pues no